Ha sido mágico, además he entrado con un resultado adverso, además justo a entrar nos han metido el segundo pero la fuerza de este equipo es insuperable, estamos preparadísimas y se ha visto la reacción, poder remontar el partido y irnos con la victoria, con el del último minuto, nada, debut soñado. Ha sido muy rápido todo porque además estaba yo bloqueando y Ide ha rematado y yo me estaba agachando para no desviarlo y me ha rozado un poquito que ya no me ha venido el hueco, en plan has tocado, lo has tocado, pero para mí el gol es de Ide, el remate es suyo, yo estoy ahí que le estoy facilitando para su remate y nada, lo que importa es que es gol y que nos llevamos la victoria. La primera vez que estoy aquí, que cumplo años aquí y que mejor manera que debutar, que tener la victoria y clasificarnos para una Eurocopa. Al final sabíamos que teníamos que ganar para clasificarnos, cuando nos han metido al segundo nos hemos mirado las caras, Irene nos ha dicho que había que confiar, que había que creer, así lo hemos hecho, hemos tenido la suerte del ABP, bueno que no es suerte, es trabajo, pero que han entrado ahí dos golitos y luego el de Lucía con un pase magistral de Tere que nos da la victoria y muy contentas. ¡Gracias!